En 2006, como en cada sucesión presidencial, se vivieron momentos de incertidumbre. Cada gobierno trae consigo cambios administrativos y logísticos que no terminan de acoplarse con el modelo anterior. El entonces nuevo presidente declaró una lucha abierta contra el crimen organizado. Una lucha contra lo desconocido. Prácticamente se mandó a nuestros policías sin fusil a una guerra. Poco se sabía de los verdaderos alcances de los grupos delictivos en México. Ahora, después de cinco años, el país pasa por su peor época en cuanto a seguridad. La incertidumbre sigue siendo el peor enemigo contra el miedo. En el caso de San Luis Potosí, la violencia pareciera expandirse como una plaga en todos los confines del territorio. Sin embargo, el gobierno del Estado, con la firme convicción de regresar la tranquilidad a los potosinos, ha implementado diversos operativos encauzados a resguardar y recuperar la seguridad en el Estado. San Luis Potosí es pionero nacional en contar con el primer módulo de policía acreditable al preparar a 422 elementos que conformarán el grupo elite que se capacitará en las áreas de investigación, análisis y operatividad, lo que convirtió a nuestro Estado en el único en la República Mexicana con estas profesionalizaciones en sus policías. El Estado cuenta con un programa denominado Seguridad para Todos, el cual está conformado por cuatro ejes estratégicos para la prevención del delito. Los ejes son prevenir educando en la escuela segura, 1220 alerta, mujeres en movimiento y seguridad en la fuerza productiva. Además, se cuenta con más de 53 comités de consulta y participación ciudadana en los municipios del Estado, los cuales trabajarán de la mano del Comité Estatal del Delito y Participación Ciudadana y están conformados por actores de la sociedad civil. Es cierto que la vida como la conocíamos sufrió una coyuntura, en donde la realización de las actividades cotidianas se ve amenazada ante cualquier posibilidad de un suceso delictivo. Sin embargo, se está trabajando para que la seguridad y la paz regresen. Se ha gestionado el envío de más elementos de las fuerzas federales y el Ejército, para que en coordinación con las corporaciones del Estado, velen por nuestra seguridad. Depositemos algo de confianza en nuestro gobierno y en nuestros policías. Seamos ciudadanos participativos. Construyamos una cultura de denuncia. No veamos la inseguridad como algo cotidiano e irremediable. La violencia no es común. No es algo con lo que tengamos que aprender a vivir. La violencia y los hechos delictivos se tienen que denunciar. Porque si no existe la denuncia, pocas son las cosas que pueden hacerse en las instancias de seguridad. Definitivamente estoy segura que si todos cooperamos, podremos rescatar nuestro Estado y hacer que San Luis Potosí vuelva a ser ese lugar en el que queremos vivir.